que hay gente espero que esté muy bien los saludos somos correr pepe bueno pues aquí estoy en mi escritorio que está bastante lleno de cosas y pues esto es para darles lo que es la séptima convocatoria así para el séptimo torneo por obviedad reglas game battles son 32 lugares vacantes y pues bueno para aquellos que no sepan cómo inscribirte pues es muy sencillo sólo tienes que enviar un mensaje a lo que es el canal del team es correr que es escolar como próximamente vamos a estar subiendo vídeos a este canal estamos muy próximos a empezar a subir un buen de contenido ese canal 157 suscriptores este con un solo vídeo la verdad pues sí vamos a empezarle al material que le pusimos su miniatura personalizada y también nosotros todo el tienes color ya tienen nueva miniatura personalizada bueno ahora bien voy a hablarles sobre este tema estoy muy 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 molesto este porque en el torneo pasado hubieron muchas pérdidas por default exageradamente pérdidas por default ahora sí le voy a decir al equipo que vaya a entrar por favor que jueguen o sea si no vas a jugar paquete de notas oa ver si jugamos no yo no quiero fantasmas a mí me interesa gente que vaya a jugar o sea no que se vaya a hacer pata o que no vayan ni a o sea que sueñen con con que tal vez van a bueno yo quiero equipos que van a jugar si no vas a jugar no te anotes en este torneo es serio a mí yo me tomo todo el día para hacerlo si no estoy jugando bueno y una vez aclarado ese asunto ahora porque sí estoy muy molesto y si no veo respuesta y veo muchas demasiadas pérdidas por default créanme el octavo torneo ya no se va a hacer y yo voy a elegir y voy a invitar un equipo y me vale cacahuate y nos vamos a campeón de campeones y ahí nos vemos gente porque saben que yo no pienso perder mi tiempo la verdad estoy bien bien enojado imagínense que hayan o sea de 8 de 8 enfrentamientos 4 default no manches o sea eso es molesto eso es perder mi tiempo a lo tonto bueno y pues si ya saben si no pues no seríamos directo a campeón de campeones ya vería yo a qué equipo invito y pues así se haría ya campeón de campeones pues ya lo saben no quiero fantasmas quiere equipos reales bueno ahora sí aclarando la duda para aquellos que no sepan cómo enviar un mensaje yo voy a dejarles en la descripción un link donde está la segunda convocatoria de cómo enviar un mensaje al canal el team es correr que se escorrego yo ahí explico en ese vídeo para que el que no sepan cómo enviar su mensaje ahí dejo la explicación en ese vídeo bueno qué más le voy a decir que aparte desde que tienen que enviar su mensaje envíenme otro en su mensaje envíenme los integrantes y 2g metas con los que tengo que comunicarme por favor si no es mucha molestia envíenme esos son 32 32 lugares 32 equipos ya tengo la tabla hecha aquí del séptimo torneo este sin más ni más gente pues creo que eso sería todo no tengo nada más que pedirles que por favor pues tienen la importancia este torneo porque si se la presto bueno creo que eso es todo vice